... Los trabajadores de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, constituida por 11 poblaciones de Sevilla y Cádiz y de Gesalquivir, han decidido suspender la huelga indefinida que mantienen desde el martes pasado a la espera de reunirse con la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, elegida ayer nueva presidenta del citado ente comarcal. La plantilla optó por interrumpir sus protestas como voto de confianza a la espera de que les abonen los salarios atrasados. La primera edil de Lebrija fue designada como nueva presidenta de la institución con los votos favorables de todos los miembros del Partido Socialista, toda vez que el resto de fuerzas políticas, Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Andalucista, se abstuvieron durante la votación. La sesión, no obstante, arrancó varias horas más tarde de lo previsto porque ningún dirigente socialista quiso asumir el cargo, cediendo finalmente la regidora de Lebrija. Los socialistas, no obstante, no cuentan con mayoría absoluta en la corporación de esta mancomunidad al no sumar los 36 miembros necesarios para tal extremo. Toajas ha explicado que mediante esta sesión la mancomunidad ha salvado su crisis institucional, toda vez que la nueva presidenta convocará en breve a la comisión de gobierno de la institución de la que toman parte los 11 alcaldes en cuestión. Han destacado que también la alcaldesa de Lebrija ha hablado con los trabajadores y aunque ha reconocido que todavía no tiene ningún plan ni ninguna hoja de ruta, les ha dicho que la próxima semana empezará a reunirse con diversos grupos de trabajadores con la idea de pagar todo lo que se le debe a los empleados. El portavoz del Partido Socialista, José Antonio Sotomayor, ha desmentido hoy las cifras ofrecidas por el Partido Popular, según las cuales el coste de la obra de la plaza de abasto se reduciría de 12 a 6 millones de euros. Para nada el coste del proyecto de mercado de abasto eran 12 millones de euros. Todo el mundo sabe que el coste de ese proyecto, que llevaba a tres actuaciones, la construcción del mercado provisional, que ya no dicen nada, antes decían que era una construcción ilegal lo que se estaba haciendo en Parque Vaquera, ahora cuando han tenido que llevar a pleno la recalificación del suelo como suelo de equipamiento, ya no es una construcción ilegal, ya están totalmente callados. El Partido Socialista sabía lo que hacía en su momento. Pues bien, esa construcción del mercado provisional de abasto tiene un coste global de un millón y medio de euros. Y luego lo que es el mercado de abasto en Víctor Pradera lleva dos actuaciones. Lo que es la remodelación integral de la calle Víctor Pradera con un coste de 1.200.000 euros y luego lo que es la construcción del mercado de abasto con un coste aproximado de 5 millones de euros. ¿De dónde saca este señor la cifra de 12 millones de euros? Todo el mundo sabe que el coste del sótano de dos plantas con 197 plazas de garaje lo asume el concesionario de explotación de esas plazas de garaje. Para nada puede computar ese coste al pueblo de Chipiona. Para nada, para nada. Todo lo contrario, cuando acabe el periodo de concesión, esa instalación revertirá para el ayuntamiento en favor del pueblo de Chipiona. Y, evidentemente, ¿cómo dice este señor ahora mismo que minora el proyecto a 6 millones de euros? Si es que con el coste anterior no llegaba ni tan siquiera a esa cifra de 6 millones de euros. Por lo tanto, tenemos que denunciar estas continuas mentiras del Partido Popular. Estos señores parecen ser que son los gurús ahora de la economía. Estos señores todos hacen lo mismo que nosotros hacíamos, pero a la mitad de precio. Lo consiguen todo minora. Parece ser que son los mejores economistas que nos hemos encontrado en el mundo mundial. Pues no, señores. Estos señores lo único que hacen es manipular las cifras. Izquierda Unida ha exigido al ayuntamiento que aclare por qué han comenzado las obras en el edificio San Fernando, donde se encuentra el archivo municipal de Chipiona, sin que se haya trasladado la documentación. Según la coalición, el pasado 9 de enero tuvo lugar la recepción del edificio por la empresa constructora y el replanteo de la obra, iniciándose las reformas al día siguiente, sin que se hubiese desalojado el archivo municipal, en el que se encuentra toda la documentación de nuestro municipio desde 1611 hasta hoy. Y es no sólo testimonio de nuestra historia, sino garantía de los derechos de todos los ciudadanos. Según la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, la Ley de Archivos y su Reglamento, los archivos deben estar en un local adecuado y en condiciones que garanticen la seguridad y conservación de la documentación. Y desde Izquierda Unida se entiende que un edificio en obras no es el lugar adecuado. Cualquier rotura de cañerías, desplome de la estructura o incendio, causaría un desastre en nuestro patrimonio histórico documental, circunstancias que podrían evitarse con un poco de diligencia. El Gobierno Municipal del Partido Popular, estima Izquierda Unida, debe velar por el archivo y no dejar que una empresa constructora comience unas obras con toda la documentación histórica en sus depósitos y con buena parte de la documentación administrativa, algo que también va en contra de la Ley de Protección de Datos. La Delegación Municipal de Educación ha informado que la Consejería de Educación ha abierto el plazo de inscripción para participar en las pruebas para la obtención del graduado en educación secundaria obligatoria, titulación básica oficial del sistema educativo que permite el acceso al bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Esta convocatoria está destinada a las personas mayores de 18 años o que cumplan esta edad en el año 2012, sin necesidad de acreditar estudios previos o requisitos académicos. Los interesados pueden cumplimentar su solicitud a través de la web de la Consejería, junta de andalucía.es barra educación, y presentarla a las delegaciones provinciales correspondientes antes del próximo 15 de febrero. Una vez cerrado el periodo de inscripción, se publicarán las listas provisionales de admisión, con indicación de los tribunales, así como de los lugares de realización de los ejercicios. Las pruebas se desarrollarán de manera simultánea en todas las provincias el sábado 14 de abril. Las pruebas para la obtención del título de ESO constituyen una oportunidad para las personas que quieren reanudar sus estudios, ampliar su formación académica y mejorar su cualificación profesional. La Consejería de Educación realiza cada año dos convocatorias, en abril y junio. En 2011, más de 17.000 andaluces obtuvieron el graduado en secundaria a través de esta vía. Los contenidos de las pruebas, que se desarrollan en una sola jornada, en sesiones de mañana y tarde, son los correspondientes a la educación obligatoria secundaria para personas adultas. Los ejercicios se organizan en torno a tres ámbitos de conocimiento, científico, tecnológico, comunicación y social. Para obtener el título es necesario aprobar los tres ejercicios, si bien en el caso de no superar el conjunto de las pruebas, se mantienen las calificaciones de los ámbitos superados con validez en todo el territorio nacional. Los aspirantes podrán así examinarse en convocatorias sucesivas sólo de los ámbitos suspensos. Para más información, los interesados pueden dirigirse a la oficina de la Delegación Municipal de Educación, en la Casa de la Cultura, en la Plaza Pío XII. ¡Gracias! 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 Gracias.